Un hombre recibió cuatro apuñaladas por la espalda luego de enfrentarse a golpes con un sujeto, del que dicen ya tenía costumbre, atacar con cuchillos. Después de que pasó el problema, mi hermano se sentó y el chico vino a traición y la apuñaló cuatro veces por la espalda. O sea, él ya está acostumbrado a eso, porque dos veces ya ha hecho lo mismo, ya dos en los pulmones, una al lado izquierdo del estómago y una en el brazo. Tras el hecho, en el sector los moradores querían hacer justicia por su propia mano, pero llegó la Policía Nacional y lograron capturar al sospechoso, trasladándolo de inmediato a la unidad de flagrancia. Toda la gente lo quería linchar porque no abría la puerta, todos se querían meter, hasta los policías forcejearon, tuvieron que abrir la puerta a la fuerza para llevarlo preso, porque se oponía a la justicia. Bueno, en esta vez le encontramos con un arma blanca, que fue el arma homicida. En este caso ya está registrado por nuestro departamento de criminalística, procede a dos detenciones anteriores de lo que va en el año. La víctima fue llevada de inmediato hasta una casa de salud y ahora se debate entre la vida y la muerte. Mientras el ha aprehendido ya está a órdenes de la Fiscalía. Cristian Barzallo, Noticiero 1.